Esta vez contigo sé que lo que eres más que bonita Daría lo que fuera mi amanecer A curar y besar esa misma sonrisa No sé lo que hiciste, pero lo hago así Me gusta, fue más guiado, no puedo olvidar Tu propio corazón, me llevo todo el día A donde se que voy, tu supo que va a mi lado ¿Sabe lo que es? 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 ¿Eh? ¿Qué alejo la cosa más que voy a ir pagando? Para que te volvieras más que indispensable Y ahora no tienes el chico más que el mismo alineo Eres más que el profeta en todos los sentidos Me esperes que estoy contigo, me siento amigo Y estoy seguro de eso, nos tardan que veras Si no dices que se hace, se me valdrá la pena ¿Por qué sabes que te adoro? Y estoy dispuesta por... Cerremos nuestra historia ¿Qué alejo la cosa más que el mismo alineo? ¡Arriba! 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 ¡Arriba!